Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy voy a grabar una especie de booktag, yo diría que es un booktag, pero bueno, lo encontré en el Babelia, si no me equivoco, en la revista literaria del país, en la que Fernando Sabater, filósofo español archireconocido, hacía como una pequeña selección de si solo pudieras leer un libro de esta temática, cuál sería el libro que elegirías, entonces yo os voy a ir diciendo cuál elegiría en cada una de las categorías que él propuso, que viene a ser pues como un booktag de los de toda la vida de Dios. Empiezo sin más dilación con la primera categoría que no podría ser otra que la de filosofía, me parece muy adecuada dado el personaje en cuestión. Él escogió sobre la libertad de J. Stuart Mill, yo no sé ni qué libro es, o sea, no puedo opinar ni dejar de opinar porque no lo conozco, y yo he puesto dos, he puesto La historia de Sofía, que fue un libro que leí por recomendación, yo creo que de mi profesor de filosofía de tercero debut, en el que te hacen un recorrido por la historia de la filosofía de una forma de lo más amena y entretenida para una persona de eso, de unos 16 años, y que me hizo comprender muchas cosas que de otra manera dudo que siquiera hubieran pasado por mi cabeza. También tengo un buen recuerdo de la lectura del banquete de Platón, pero lo mismo que digo que tengo un buen recuerdo de esa lectura, también te debo decir que recuerdo más bien poco, pero poco, poco, de hecho es de esos libros que me planteé una relectura para ver cómo lo veo yo con ojos de adulta y recordando un poco más del vago recuerdo que tengo de Hilo Tempore. Después, en segundo lugar, de poesía. De poesía, él escoge Las flores del mal de Baudelaire y yo le voy a copiar, porque resulta que Las flores del mal de Baudelaire es uno de mis libros de poesías favoritos. También podría escoger El rayo que no cesa de Miguel Hernández, que también es uno de mis libros de poesía favoritos de todos los tiempos. Bueno, a mí la poesía ya sabéis que me gusta mucho y hay varios poemarios que podrían caber en esta categoría, pero bueno, me parece adecuado a unar mi gusto con el de Fernando Sabater. Las flores del mal es la cosa más romántica y bien traída que yo he leído a nivel poesía casi sin posible comparación. Aún encima yo tengo una edición de Cátedra Buenísima que tiene la contraparte en el idioma original en francés y eso es muy genial a la hora de ver la musicalidad y de leer ciertos pasajes de los poemas, porque puedes ver la cadencia y la diferencia real de leer algo en el idioma original a no hacerlo. Después, en tercer lugar, de amor y desdicha, lo de y desdicha entre paréntesis, él elige Ana Karenina de Tolstoy. Yo ya os he explicado que Ana Karenina es uno de esos súper mega clásicos de toda la vida de Dios que tengo yo en pendientes y que ahí queda y ahí está esperándome. Así que no puedo opinar tampoco en este caso ni decir qué me parece. Y yo, de amor y desdicha, creo que la ridícula idea de no volver a verte Rosa Montero, este libro que os he hablado de 20 millones de veces, creo que es un libro muy, muy de amor. Muy, muy de amor. Porque tanto la parte personal de Rosa Montero hablando de la muerte de su marido como la parte en la que explica cómo Marie Curie quería a su marido, sin duda hay una clara y patente muestra de lo mucho que ambas querían a sus respectivas parejas. Me parece que es un libro de amor. Y de desdicha, sí señor, porque en los dos casos los maridos están muertos. Después, en el cuarto lugar, pone el libro de ciencia ficción. Él escoge la isla del doctor Muro de Wells. Yo este no lo he leído, no puedo opinar nuevamente. Y yo he puesto como ciencia ficción Nunca me abandones. Entonces, creo que es un libro muy genial de ciencia ficción. Habría otros, no es mi súper mega favorito, pero si tuviera que elegir, yo creo que elegiría este. Porque tiene una parte muy, muy original y sorprendente. En un mundo muy peculiar que te plantean desde un principio y que no sabes exactamente por dónde te van a salir. Y cuando descubres cuál es el kit de la cuestión. Es fascinante, cuanto menos, y muy triste también. Pero es fascinante y yo creo que, bueno, que se adapta a la categoría y es el que me ha apetecido poner en esta ocasión. Después, en quinto lugar, Terror. Fernando Salater ha puesto Cementerio de Animales de Stephen King. Y yo he dicho, pues yo también voy a poner uno de Stephen King que he leído hace poco, que es Misery. Que bueno, claro, tendréis que tener en cuenta que yo de Terror tengo que escoger cosas de este estilo. Yo no leo más Terror que Misery. El miedo que pueda dar Misery es el más miedo que yo puedo leer, ¿vale? Misery es esta historia de señora loca, rapta escritor, favorito, ¿no? Vendría a ser así en resumidas cuentas. Y está loca, pero loca como unas maracas suizas, vamos. Y lo que le hace al pobre del escritor es tremendo y me quedo corta. En el siguiente lugar, en el sexto, Policiaca. Él escoge El perro de los Baskerville de Doyle. Bueno, yo escojo Diez Negritos de Agatha Christie. Que yo no sé, es que esto de Policiaca yo creo que habría que definir un poco la categoría en sí misma. Porque bueno, Policiaca es, quiero decir, hay alguien que descubre quién es el asesino en Diez Negritos. Y siempre, o sea, ya os lo digo, yo con mi experiencia con Agatha Christie, siempre el asesino va a ser la única persona que no se te pase por la imaginación. O sea, si tú has pensado que pueden ser el asesino este, el otro, el otro y el de más allá, ten por seguro que va a ser aquel que no se te había pasado ni por la imaginación, ese es el asesino. O por lo menos en mi caso yo no lo acierto nunca y eso le da cierto placer a leer Agatha Christie. Para mí es muy placentero siempre. Y me quedo con Diez Negritos, que es de todos los que he leído de Agatha Christie mi favorito. Después, en siguiente lugar, Político. Vale, Político pone La condición de humana de Arendt. No lo he leído tampoco y yo pongo El príncipe de Maquiavelo sin ningún género de duda. Yo he leído unos cuantos libros de política porque yo estudié políticas y en la carrera te mandaban leer cositas bastante coñazo casi siempre, si soy sincera. Pero El príncipe sin duda le ganó de calle a cualquier otro. Es el más entretenido a nivel narración y lo que cuenta es francamente interesante y te hace pensar que es algo, bueno, que no está nada mal de vez en cuando. Pararte a pensar en las cosas, en la justificación, el fin justifica a los medios. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Te hace pensar mucho en ese sentido. Después, en el número 8, Cuentos. Fernando Sabater pone La led de Borges y yo pongo Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez que ya sabéis que se ha convertido en mi nueva escritora favorita o en una de mis escritoras favoritas y sin duda cualquiera de los relatos de Los peligros de fumar en la cama están a la altura de su mundo, de su imaginario. Hay alguno que da miedo, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena. A mí me dieron escalofríos por decir lo menos y sin duda Mariana Enríquez es pro, nivel pro, ultra, extra. Es muy, muy buena escritora. Cuenta las cosas de una manera muy hipnotizante, sobre todo. Y tiene un lenguaje y un imaginario muy, muy peculiar y muy macabro que me ha conquistado completamente, o sea, pero completa y absolutamente. Después, en el número 9, Histórica. Y él pone Vida y destino de Grossman. Ni flores, yo pues de Histórica a ver qué os voy a decir si no es Memorias de Adriano. O sea, yo no tengo nada que explicar en esta categoría. Memorias de Adriano, si yo solo pudiera leerme un libro en la vida yo creo que sería ese, con eso os digo todo. Bueno, no lo sé, tendría que pensarlo, pero vaya, estaría entre los finalistas seguro. Y en último lugar, Un libro de humor. Él pone Para leer mientras sube el ascensor de Javier Poncela. No lo he leído, no puedo opinar nuevamente. Y yo he puesto Maldito Karma. Yo, hay varios libros, quiero decir, aquí también de reírse podría poner varios. Pero yo creo que Maldito Karma a un humor así bastante como generalista. No sé si esa es la manera correcta de decirlo, pero sí que tiene un sentido del humor con el que se puede identificar prácticamente cualquiera. Porque yo he descubierto que tengo un sentido del humor un poco a nivel de lectura peculiar. Quiero decir, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia Cien Años de Soledad y creo que solo me hace gracia a mí. Me hace mucha gracia, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán casi siempre. Y también creo que solo me hace gracia a mí. Entonces, en este sentido, por eso he elegido Maldito Karma. Porque creo que es un libro así como más generalista para poner en esta categoría. Y bueno, porque realmente es un libro que a mí me hizo reír. A mí David Safir me resulta bastante simpático casi siempre. Y me parece una elección perfecta para este único libro de humor, si pudiera leer solo uno. Y nada, hasta aquí el book tag de Fernando Sabater por el Babelia del país. Si queréis hacerlo, sentiros libres, lógicamente no es mío ni por asomo. Pero bueno, estará bien ver vuestras respuestas de un único libro de una única categoría. ¿Qué elegiríais? Y cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!